Evangelista Nathan Por el último año esta niña no podía caminar Porque tenía un pie deformado, tenía que usar esto especial para ayudarle a caminar ¿Y qué pasó esta noche con tu hija? Los hermanos la oraron por ella y la pusieron a caminar Y le quité la plantilla al zapato y ella caminó normal Ya no caminó de forma Mantén tu pie en el piso y camina con tus pies en el piso Así, vamos, así, 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 así Así, camina así No podía hacer esto antes No, ella caminó de forma No, ella no podía walk straight like that Monterrey, I don't hear you Look at what Jesus is doing right now Mira lo que Jesús está haciendo en esta niña Say hallelujah Mira lo que Jesús está haciendo en esta niña Mira lo que Jesús está haciendo en esta niña I don't hear you What Dios está haciendo en esta niña Mira lo que Jesús está haciendo en esta niña We can't wait to see you next time Gracias por ver el video.